bienvenidos un día más a para el red y como bien te avisé pero estoy de vuelta el virus no ha podido conmigo y vamos con el reinado de chute y resumen random u es en summer cup 2021 del canal del humor del freestyle que os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y como bien dije volví en youtube y volví a tweets como siempre un saludo a mano tema quien josea carter a cúber a megacu megacume marchan y ordi mucho más que estar en twitter y youtube un saludo muy grande ya lo sabéis que se lo habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 los años que puede dar pueden ser terrible en la historia del freestyle y que mejor profesión tiene como competidor en este momento es follarte a tu amor platónico para cualquier tipo del proyecto sabes por qué te he partido tenía que llamarse casi el ingeniero no porque le tienes tú más miedo a casi todo lo y la muy inteligente que yo respeto asesino una evolución del estilo del chute y estilo del chute y el sistema de confinamiento creo que es la evolución como es posible de los freestyler de ingenio de toda la vida en ese momento estando desafiando a chute y o sea la intervuel a la intervuel a la cara si no bajan las armas era como el rookie del año vamos a decirlo porque en verdad el chaval es buenísimo equipos en posición armas pistas el chaval es muy bueno no dispare no sabemos si va a atacar se dice que dios ha muerto y yo digo lo contrario ay mi madre si quiere que se mira confide que mientras siga sin tener cojones se quede en su casa como streamer se quiere tener una liga de verdad y no patrocina una segunda división que amenazas con a mí es con ello volvemos es que mis zapatos te van a quedar pequeños y a chute y le quedan grandes tú puedes vivir entre ellos en las últimas semanas en las batallas de fallos se ha realizado un evento con una lista de gallos fabulosa si bien era de pago mi corazón tiene pura maldad por lo que en molusco producciones hemos salido al rescate para salvar esta situación efectivamente amigos de esta forma robamos el material para posteriormente darnos a la fuga introducir el pendrive en el ordenador cargarlo por completo para irnos a la misteriosa carpeta de molusco producciones y hacerme extremadamente millonario la realidad es que esto es posible gracias a los amigos de esta plataforma así que vayan a comerles la pinga en estas semanas hemos tenido el hombre de verdad ¿qué estás comiendo? troleando a su madre de la misma forma que el poeta troleando también a su pobre madre mamá pongo una olla en el brazo a ver si se me ha pegado en los huevos te voy a poner una olla pongo una olla a ver si se me ha pegado en el brazo ¿te ves tonto? o el sin y los ruidos siendo troleado por su pareja yo estoy nervioso ¿a qué organiza él? de diciembre ¿a qué organizo yo? ¡yo! hemos visto bicicletas escalar montañas tirarse a la piscina la debilidad del mochilero y la fuerza del motherfucker los gallos jugando al fútbol con el nacimiento del capitán Beckham la pisadita perro mostrando sus habilidades con la pelota y convirtiéndose en Eminem en huelga de hambre el rey misterio y también contenido de calidad en Twitch alucinando con el de octubre morado o sea que comió yo comiendo juntos aquí comiendo pulpo como buenos amigos disfrutando de la comida ya casi lo logramos ganando el primer round de la USN contra la parrilla y disfrutando las batallas en la parte trasera Urban Rooster solo te usa para invitarte para FMS eres otra fan de Vázquez oh la mierda como Tupac y durmiendo en el tren X es igual a velocidad por tiempo si bien también lo hemos tenido ojo que aquí está un humor del free está ese pavo es el puto amo confesando que también es un que no ciudadano mira como brilla bro más que en el escenario escenarios increíbles y de películas hermano que puta colada es esta tomando el solito los gallos parecían literalmente futbolistas profesionales en campos de fútbol de equipos gigantes algo que efectivamente aprovechaban como grillis porque me bajo el pantalón me llaman Olmo por como controlo el balón quizás en papel pues le pongo corazón se te escapa la pelota te llaman Unai Simón aunque el caballo lo destrozaría pues que no te has dado cuenta que es más peligroso un león dormido que una rana despierta está loco está loco se mostraban asombrados por la escena y paisajes siendo recibidos como estrellas y eso cabría a foro limitado supongo sacándose fotos con los seguidores y haciendo feliz a los que no ciudadanos estaban felices de volver a encontrarse se notaba el buen ambiente en las rimas se parece a la tabla tuya y a la mía porque desde que nos fuimos esa tabla está vacía aunque también había sangre sucia si nos trajiste a Replica Internacional solo para darte visitas eso tuvo que doler de esta forma mientras los seguidores se mataban haciendo las predicciones que coño ellos volvían al colegio a tener 15 años que experiencia que es brutal que bonito se lo pasaban genial en compañía siendo tan buenos amigos que se hacían hasta regalos la madre mira lo que nos trajo el Mao algo que parece le gusta es loco estaban extremadamente maquillados desde antes que empezara el evento dejando frases increíbles cosa que también hacía en las clasificatorias si yo soy tu referente el caudal de tu lago sigue lleno gracias a mis afluentes estando así los bancos en estado de éxtasis y una competición donde hemos tenido la verdad que muchas gracias después de la época prehistórica me cago en mi puta vida la vuelta del invertido volviendo también la naranja si bien sería testigo de la furia de megamente en FMS el pavo tuvo su reinado porque claro nos quedó Alfonso décimo el joven dejando el relleno y mejorando su fluidez esto no es ingenio esto se llama rapear realizando un cambio físico admirable claro que yo he hecho dieta acaso eso está mal dejando los malos hábitos hasta convertirse en un hecho maravilloso la bestia y hoy me he pesado y peso 84 y medio así amigos estadísticamente ha tenido mejores resultados que el flaco forro 20 y medio de nuevo vuelve a quedar segundo no cabrón eso es pasarse de pinche lanza 20 kilos y medio 20 kilos y medio en un mes ha bajado fuerte what the fuck pero eso es una puta bestialidad a ver realmente cuando está bueno o papo o forza no así gordo bajar es muy fácil ¿no? los primeros 5 o 6 kilos pero 20 kilos me parece que eso la tengo que currar espero que haya comido bien pero me parece una salvajada bajar 20 kilos en un mes pero ¿qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos que conseguiría clasificarse a la final del evento una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral no tengo idea que se ha renovado el puto nene nos vemos en FMS el año que viene finalmente hemos conseguido clasificarnos para la gran final que creo que por fin he conseguido renovarme y he sacado y he sacado la mejor versión crema que pómulos tan marcados los 20 kilos eh y mi intención es ir a por más así que muchas gracias chicos el veganismo te faltan dos defectos para aparcar el minus válido ¿a quién le ha hecho eso? durante las semanas del evento hemos visto al cindiente que es una puta jajajaja dale perrito eh te faltan dos defectos para aparcar el minus válido y también al ratoncito plantando cara muy seriamente al caballo viviendo una experiencia maravillosa la gente no podía creer verlos por la calle allí también se encontraría con su verdugo compartiendo buenos momentos y además también se encontraría con el joven Rayos haciendo una gira de conciertos donde como buenos amigos nos invitaría a su concierto a tocar sus temas para acabar perreando acabando el concierto haciendo un cypher juntos soy un jugador titular no soy del banco y estando en España igual digo que me cago en franco dale perra pasando más a fondo a la competición ahora si vienen los chidos veríamos a los alebrijes dar un enorme nivel respondiendo acusaciones yo tambraqué en supermercados para que ahora critiquen mi vida a todos estos fracasados mira el tamaño de esas bolas siendo el par de árboles el que llegó más lejos si bien reconoce algunas dificultades me faltó ejecutar mejor mis ideas vengo a darte latigazos como un soldado de Roma saldría con una mentalidad diferente mi forma de ejecutar los versos ha cambiado mucho no solo lo vimos trolleando con terminaciones difíciles lo hemos visto haciendo minutos con una misma terminación me llama mucho la atención tener una palabra y exprimirla bro soy como Hasbro y mis bars no va de manso soy loco maldito como Marilyn manso en definitiva ha usado la USN para hacer experimentos de hecho asegura que esta competición es una preparación para agarrar ritmo ha sido solo calentamiento para las próximas que vienen estamos en FMS internacional porque efectivamente amigos va a por el bicampeonato mundial ganarlo por segunda ocasión es el puto duro a lo largo de la competición no soy como el arcano lo vimos de menor a mayor nivel yo no soy como el arcano porque yo soy un león que se disfrazó de humano estoy aquí con mi hermano asegura que esta mejor de algunos problemas personales freestyle conquistando los estadios lo vimos disfrutando de la experiencia pero esto es las cejas ¿no? había recuperado la energía y se le veían nervios antes de salir a los escenarios de hecho durante las semifinales volvería Mauricio Hernández el asesino haciendo un minuto como de costumbre defendiendo su música de esta forma se plantaba en la final donde pasaría por encima del campeón del mundo como perro viejo y se plantaba con la joven maravilla de la que quizás pocos saben pero es fanático de sus rimas esas barras son las que dices como no se me ocurrió a mi de hecho ha afirmado madurez a la hora de entonar que cuando termine de ganar más fluidez y experiencia va a ser imparable va a ser literalmente invencible porque le tienes tú más miedo a Gafir que yo respeto a asesinos se me hace como una evolución del estilo del Chuty y aunque perdería la batalla dejaría esta auténtica joya de rima y es que nuestro bebé de Megamente quizás poca gente lo sabe pero ya estuvo en una internacional donde se enfrentó al poderoso Manucho por esta razón lo veríamos me vi muy bien, muy cómodo y con ganas de más no solo con buena confianza en las batallas sino como de costumbre mostrando por qué su cerebro funciona a otro nivel de rap de los 90 yo te puedo enseñar me siento como Gutan estoy delante del clan FI te va a decir te lo digo en argentino porque tú no eres de aquí esto es rap de los 90 MC y estoy sonando como Cypress Gil con rap de los 90 le doy al Nini esta vez el Smalls está delante del Biggie los rivales estaban acorralados y solo tenían una opción atacando su forma de hacer batallas soy solo formato solo puntos el Maringa gente que lo llama robótico por no fallar o cosas así entonces bueno pistó por ese lado tampoco está mal basada en los dobles sentidos y referencias yo rap veo como corresponde vos con lo que ellos esperan de ti un monotema que lo ha perseguido sin parar antes se trataba de derrumbar Valencia y lo ha condicionado ahora solo se trata de decir entendí la referencia hasta el punto de llegar a perder batallas y crear un revuelo enorme en las últimas semanas después de esta batalla o incluso en cada publicación de batallas no paran de saltar comentarios muy negativos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esta gente existe en la comunidad? no entiendo hostia menudo los gilipollas pero todos es lo que ponen eso comentarios verdaderamente lamentables que lo han hecho hasta tener que cerrar alguna red social o sea si en internet de bolsilla hay gente pesada pero que twitter es donde más se concentran y entonces por eso porque yo twitter no lo tengo para aguantar pesado en vez de que esa gente dedique su tiempo aunque les vaya bien a ellos no me entra en la cabeza que la gente que haya gente que pueda perder su tiempo en eso las batallas han llegado al punto donde los gallos son equipos de fútbol y los seguidores se alegran del fracaso y el hundimiento de ciertas figuras simplemente porque no les gusta su estilo que si la fila es el formato que si es robótico y tal no es la primera vez que grandes talentos son atacados por esto caso claro era el damn guacho damn y la gente lo empezó a criticar lo empezaron a hatear tenía 15 años nomás le hicieron la vida imposible un pito de 15 años me eliminaron la cabeza amigo ¿entendés? y es que efectivamente ha dicho que va a tener que cambiar de estilo y luego tener partes de ir más directo al hueso como estoy intentando un usn es la idea que tengo he aprendido que si yo salgo y hago lo mío de hacer ingenio de contestarle al otro y tal no es así y por eso estoy estoy dándole a otras cosas algo que también le pasó a este cuando ha intentado tirar rimas difíciles pero creo que es un estilo que no conecta mucho con el público y muchas decisiones parece que son injustas si bien su compañero lo defendía creo que si es verdad que estamos anclados un poco a eso de que si Gacir no te suelta un 4 le pones un 1,5 y si yo te suelto un 1,5 de Gacir a lo mejor me pones un 2 porque no te esperas tanto y el mismo lo argumentaba luego te haces una temática y te la gritan porque a ti te celebran lo que a Gacir le critica de hecho en esta batalla se le vería de una forma diferente además de implementar eso nuevo que no suelo hacer mucho más directo y escenificando tenso a tope antes de la batalla pero luego la he disfrutado si bien no fue el único enfado también el dolor dulce molesto con el evento no solo por fallos de sonido que dificultan su trabajo y lo hicieron dar una mala versión de hecho durante la final el sonido ambiente no se escuchaba en la transmisión y la forma de hacer las batallas los acusa de tener la mayoría de temáticas de los eventos pensadas por ejemplo aquí la palabra ventaja pues me pararé y pensaré venga ventaja que conceptos puedes sacar de ventaja por si te sale algo parecido a ventaja y así vamos a estar hermano y no se siente valorado yo pienso que no se siente como gustos conmigo en cuanto al nivel y al criterio yo antes me venaba la vida con marihuana y ahora rapeando todos los fines de semana afirma que de la misma forma que años anteriores mierda a ver es lo que decimos yo prefiero que un público porque al final se vive más pero es verdad que el ingenio de la preparación de los gallos al final es mejor sin público que con público afirma que de la misma forma que años anteriores porque me dan unos blancos ahí mientras estoy pensando está con problemas de ansiedad de hecho en esta batalla empezó mejor que el rival si bien a medida que avanzó se notaban problemas de respiración y mentalmente muy mal y llegando la final de la competición donde acabaría a su juicio muy decepcionado esta humillación te duele más que la traición de la persona a la que amo en una semana definitivamente malas para su persona llegaba el día de la final de la última fecha chavales hoy es la gran final de usn aquí en valencia la escena era preciosa pues nada como los jugadores de fútbol un nuevo estadio de fútbol que daría lugar a imágenes preciosas la realidad me parece que usn ha elevado el nivel nuevo a otra categoría ya te digo todo esto sin el virus ni nada llenado los mayos se notaban motivados antes de empezar mira donde estamos se puede fiesta chavales vámonos de fiesta por aquí madre mía yo no consumo nada chaval el dolor dulce estaba en un cumpleaños otro nivel la situación era literalmente de película después de unas semifinales históricas en México no querían que me enfrentase con él por eso conseguí me hicieron perder y bueno tenía un poco de nervios y de dudas a ver cómo me iba a ver y tal y tú estás perdiendo contra el descarte de rené y hay cosas que pulir todavía más vale que te calmes maldito asesino y es que este último aseguraba estar más de un mes entrenando duro en su casa tú eres la play y eso es evidente de verdad que estoy como muy contentos tenemos que dar gracias cada vez que te enciendes de que se ya instauró otra vez el circuito pero que coño de verdad que estoy como muy contentos tenemos que dar gracias cada vez que te enciendes de que se ya instauró otra vez el circuito y efectivamente lo demostraba se notaba a un nivel extremadamente alto de esta forma comenzaría el evento esto es una batalla de un jodido diccionario el joven forcito lo ponía literalmente en apuros y aunque perdería demostraría que es un claro favorito y aunque perdería demostraría que es un claro favorito para la nacional de este año y el vikingo más de lo mismo se comería literalmente a su primer rival como pocas veces se ha visto y si bien también perdería ha demostrado su puesto y de hecho merece más apoyo llegando el esperado momento de la final y es que desde su retiro de las batallas durante los últimos cuatro años ha tenido que superar a los jóvenes pero los eventos físicos tío yo creo que la gente me odia pero si estamos en Madrid y soy el puto favorito vamos a gritar las putas rimas tío cada año era mucho más difícil salían nuevos aspirantes al puesto rivales con emergente éxito musical la situación se ponía caliente se estaba creando una serie de ficción teníamos al segundo eliminado hasta que llegaría un genio absoluto tú eres mejor que Chutty o te consideras mejor que Chutty pero si de la baja que Chutty tiene algunos aspectos la contraposición de su personaje si hay aspectos en los que me considero mejor que él un joven con talento y un destino casi jamás visto disfruta la copa el rey que yo he ganado la chapa había comenzado una guerra generacional porque el que ganaba esa batalla ganaba toda la competición entera defendiendo otra forma de hacer batallas Chutty no hace rap hace batallas de que improvisar freestyle al final lo que tiene que ser para mí es improvisar un tema al final me ha llevado muy bien muy guay pero al final él hace un tipo de free yo hago otro y es como super por los opuestos si bien el resultado seguía de la misma forma Chutty Chutty se lo lleva Chutty se lo lleva los rivales así de duros y que sacan siempre lo mejor de mí nadie podía acabar su hegemonía si Chutty quiere que se mira con pibe hasta que llegaría el último aspirante un joven clonado genéticamente a su forma e invencible en los formatos que mientras siga sin tener cojones se quede en su casa como streamer si se resolvemos pruebas con FMS y FMS quiere tener una liga de verdad así es lo siento bro si no estoy en la FMS no tiene ni tu valor que nos llamenás con a mí que con ello volvemos así es si quieres dímelo claro que estoy hasta la polla de dar explicaciones a tus empleados y explicamos cómo están las cosas la batalla iba más allá de un resultado entiendo que lo que estoy viendo la liga pública este año pues no lo sabéis era la confirmación después de más de un año de indirectas con final FMS de cualquier otro año y el que sale soy yo pero yo soy de competir un loco yo soy el único con más hambre que vosotros era la guerra más difícil que había tenido cuando yo rapeo me gritan de un puto modo frenético más que las trompetas viendo a un director epiléptico pero una nueva guerra donde demostraría que sigue siendo el mejor finalmente el mismo reconocería que perdió la batalla por el cansancio como que llegué más cansado que él transcurrido en el evento de que había enfrentado a Sweet y asesino que no son poca cosa el caballo lo opacaría con unos minutos realmente mágicos si bien se encuentra feliz yo creo que he mejorado en esta gira más que en el último año de esta forma llegamos al final del vídeo el resumen más largo del canal así que como diría el mantequero yo me voy a dormir loco porque ustedes son re y yo vengo a laburar y ustedes son re ¿Ya está? ¡Qué mierda! se me ha pasado muy, muy corto esto, ¿eh? ¡No, pues sí! ¡Mierda! Eh... debemos decir que 22 minutos que se me ha pasado ultra mega corto ¿pero qué cojones? Te juro que pensé que llevábamos 10 minutos ¡Mierda! el virus que me ha hecho no puedo hacer ya ni ni saber lo que son 20 minutos de verdad pues nada muchachos hasta aquí el humor de freestyle lo he dicho muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación hasta el siguiente vídeo ¡Noooo!